El Presidente de la Nación ya dejó a Moscú, estuvo en la jornada de ayer en Rusia. Estaremos repasando la agenda del Presidente justamente y su encuentro con Vladimir Putin que ha dejado diferentes aspectos positivos según la visión del Presidente de la Nación para nuestro país. Lo cierto es que Mauricio Macri continúa con su gira por Europa después de estar en Rusia. Esta gira significa la apertura de su agenda internacional del 2018. El Presidente se reunió durante la jornada de ayer con Vladimir Putin donde ambos mandatarios dijeron estar dispuestos a establecer una amplia agenda de cooperación entre ambos países. De esta manera Mauricio Macri estrena en Europa, y es un tema importante para la Argentina, su condición de Presidente del G20 a lo largo de todo este año. Hoy estará en la Cumbre Económica de Davos, en Suiza, donde mantendrá reuniones con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, la Reina Máxima, el Primer Ministro de Holanda, Mark Rutte, y el Presidente de la Confederación Suiza, Alain Berset. Además, Macri sostendrá una amplia ronda de audiencias con empresarios líderes, como el cofundador de Microsoft, Bill Gates, directivos de Coca-Cola, Facebook, Total y Siemens, entre otros altos ejecutivos. Mañana se reunirá con el Director del Foro Económico Mundial, y luego brindará su exposición ante la sesión plenaria en su condición de Jefe de Estado de la Nación, que a lo largo de este año además conducirá el G20. Por último, el viernes, Macri arribará a París, donde será recibido por el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio de la Liceo. Pero claro, el estreno de encuentros bilaterales de esta gira fue en la jornada de ayer con Vladimir Putin. Argentina es un socio muy importante y nuestro intercambio comercial ha crecido unos 3.1% durante los 11 meses del año pasado. Vamos a desarrollar nuestra cooperación de inversiones y es un asunto para tratar para la Comisión Intergovernmental de Cooperación Económica y Comercial y va a tener su regular reunión en el inicio de febrero. Por supuesto, hemos hablado acerca de la situación con la desaparecida submarina argentina. El pueblo ruso también ha vivido tales tragedias muy graves y hemos respondido a la demanda del señor Macri de asistir en las operaciones de búsqueda y rescate y hemos enviado un buque yantar, así como algunos aparatos de investigación, Pantera y Falcón. Hemos realizado unos 20 sumersiones y hemos explorado el terreno del mar. Hemos brindado la asistencia para aclarar las razones y las circunstancias de esta situación. Es mi primer visita oficial a Rusia y espero que sea la primera de varias. También quiero agradecer lo que para nosotros claramente fue una demostración de afecto, de profundo afecto del pueblo ruso hacia el pueblo argentino. La ayuda que hemos recibido en la búsqueda del rescate de la tripulación y del submarino ARA San Juan. Realmente lo hemos valorado muchísimo. Estoy convencido que Argentina y Rusia comparten intereses que se reflejan en una cooperación que tenemos que estrechar. No solo en ciencia y tecnología, en lo espacial, en la industria, en la infraestructura, en la cultura, en el deporte. Hemos recorrido esa agenda durante esta tarde, una tarde muy productiva. Y nos hemos encontrado que tenemos muchas cosas que se pueden desarrollar, que pueden evolucionar a una mayor cooperación entre ambos países. Y esta cooperación, sin duda, va a generar mayores oportunidades para nuestra gente. Así que convencido de que ha sido muy positivo, que esto tiene que ser un punto de aceleración en nuestras relaciones futuras. Y además diciéndole que, como le decía hace un instante, espero venir este año tres veces a Rusia. Porque voy a venir con mi hija Antonia, que tiene seis años, que quiere venir al Mundial. Habla todos los días del Mundial de Rusia, a los primeros dos partidos de Argentina. Pero después, la tercera vez, espero que sea para la final. Que esperemos que llegara a esta final. Y, bueno, que esa vez tengamos más suerte que la que tuvimos en Brasil. Pero igual, lo importante es competir. Competir bien. Y, bueno, Dios y Messi dirán si podemos ganar o no el Mundial. Bueno, muchas gracias de vuelta por la invitación. Y ha sido un verdadero placer estas horas que hemos pasado acá compartiendo una agenda de mucho futuro para ambos países.